Cine Cartoon. Mucho más cine, mucho más cartoon. Drama Total, La Guardería. Un especial muy especial que es bastante especial. ¿Y cómo el auto de Chef hace eso cuando él está adentro? ¡Sabía que este día llegaría! ¡Las máquinas piensan por su cuenta! ¡Estamos perdidos! ¡Haron, eso es ridículo! ¡Obviamente el auto está hechizado! ¡Súper! ¡Oh, quizá tiene hambre! ¡Mi pancita hace ese ruido todo el tiempo! ¡Oh! ¿Donkan le hace algo raro al auto? ¡De nuevo! ¡Woohoo! ¡Ya arrancó! Tenía razón, como siempre. ¡Donkan, no puedes robar el auto de Chef! ¡Yo no! ¡Cody lo hará! ¡Soy un muñeco de pruebas! ¡Cody! ¿Cómo pudiste? Aquí tengo el rastreador de GPS. ¡Bien hecho, mi fiel asistente! Pégalo a la cabeza de Cody. Estoy muy decepcionado de ti, Cody. Sí sabes que Duncan es quien está haciendo todo esto, ¿no? ¡Listo! ¡Cerdos voladores! ¿Puedes controlar el auto con tu teléfono? Sí. Hay aplicaciones para todo. Esta se llama Hora del Room Room y es el mejor dólar con 29 que he gastado. ¡Mi auto! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué pasa contigo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Descuida, Richard Swimmings! Esperemos aquí hasta que se quede sin gasolina. ¡Ah! ¿Quién es el culpable de todo esto? ¡Oh! ¡Me siento mareado! ¡Ah! Mmm... Sé quién hizo esto. ¿Duncan? ¿Qué te dije de entrar en mi auto, pegar a Cody al volante y lanzarlo contra la pared hasta que la escuela se derrumbe? ¡Ehm! ¡Dije que era malo! ¡Oh! ¡Creí que habías dicho genial! ¡Es fácil confundirse! ¡Aaah! ¡Aquí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! Cada vez que un maestro me dice que soy malo, a un demonio le salen cuernos.